¿Cuál es el sueño de la curación del mieloma? Lo primero que tengo que decir es que no voy a poner diapositivas. Yo tengo una presentación para pacientes sobre el tema que se me pidió, que es el sueño de la curación del mieloma. Y el sueño es el sueño verles aquí. Sí, porque yo no sé si te acuerdas cuando empezamos a hacer estas reuniones. Había 10 personas, 15 personas y ahora la sala se nos queda pequeña. Bueno, hablando de la curación del mieloma, tenemos que remontarnos a cuando se diagnostica el primer paciente de mieloma, 1845. Mr. Alexander Mabin, un paciente inglés, ahora que ha durado tanto el entierro, este paciente inglés, el otro día me dijeron que es larga en las bodas gitanas, más largo un entierro en Inglaterra. Bueno, pues Mr. Alexander Mabin, que le diagnostican en 1845, le tratan con sanguijuelas, mal. Pero le ponen un corsé, bien, y le dan analgésicos, opio, también bien. O sea que hicieron cosas bien hechas, pero claro. Pero no es hasta 1954, es decir, pasan 100 años, hasta que unos médicos rusos descubren el Melfalán, el primer fármaco activo del mieloma. Y es muy bonito porque publican ese artículo en una revista americana. Qué duro es lo que estamos viviendo en este momento, ¿no? Rusia, Ucrania, Estados Unidos. Pues bueno, la ciencia debe estar siempre al margen de eso y afortunadamente así ocurrió. Y desde, lo ha señalado Juanjo, me parece que desde el Melfalán-Prednisona de la 54, el 70, que es la combinación Melfalán-Prednisona, hasta el año 2000 no hay progreso. En el año 2000 cambia todo, la talidomida. Empieza la era de la inmunoterapia. Empieza la era de los inmunomoduladores, los inhibidores de proteasoma, los anticuerpos monoclonales. Y es cuando empezamos a hablar por primera vez de que a lo mejor algunos pacientes con mieloma se pueden curar. Y ustedes dicen, pero bueno, hay algunos que se curan. Me voy a limitar a un dato que hay, un estudio italiano y un estudio español. 2005, tratados los pacientes con bortezomib, talidomida y dexametasona, trasplante y mantenimiento con interferón, talidomida. Y en ese estudio, un 24% de los pacientes a los 10 años están libres de progresión de la enfermedad. Están curados, algunos habrán recaído, pero muchos de ellos no habrán recaído. Y estamos hablando de un tratamiento de entonces. Dicen, ¿y ahora cuánto se curan? No sé. Dentro de 10 años nos vemos y hablamos de cuántos con el tratamiento actual pueden estar curados. Lo que sí que querría hacer una reflexión es de tres cosas que estaríamos todos de acuerdo. El tratamiento hoy día del mieloma es tremendamente caro. Segundo, la medicina más barata es aquella que cura. Porque el paciente deja de consumir para los sistemas sanitarios y además se puede reincorporar a la vida laboral. Y la tercera premisa que creo que todos estarán de acuerdo es que no utilizarlo mejor cuanto antes es un grave error y además una frustración para los pacientes. Además es mucho más caro al final. Por tanto, yo creo que las autoridades deberían ser conscientes de estas cosas que nosotros entendemos que es caro, que curar es lo único que es barato y que no utilizarlo mejor al diagnóstico pues es un error. La segunda reflexión en esa idea de curación, estoy un poquito obsesionado con la curación desde hace bastantes años hasta tal punto de que hace poco ha fallecido un paciente en nuestra institución con el cual hemos peleado muchísimo. Y hemos decidido poner en la puerta del laboratorio, porque voy a hablar ahora un poco de la biología, en la puerta del laboratorio, en memoria y su nombre, para que el sueño de él que era curarse podamos hacerlo realidad con el trabajo de todos y es así que los chavales investigadores jóvenes entiendan que cuando van con los ratones o cuando van con las pipetas el sueño es llegar a esos enfermos y a curarlos. Pero estaba diciendo que eso me ha venido a la cabeza pensando en el laboratorio. Es que miren, ya han salido aquí los datos de remisión completa, los datos de enfermedad residual. Si no tenemos buenas armas para medir el tratamiento cometeremos errores. Y esas armas requieren los estudios de proteínas bien hechos, los estudios de enfermedad mínima residual, los estudios genéticos. Y alguien puede decir, es que es muy caro y es que en mi centro me dicen que es muy caro. Pero todos esos estudios que acabo de decir, juntos, son más baratos que un ciclo de tratamiento. Y fíjense ustedes, entre dar cuatro y seis ciclos, algunos de ustedes les han dado de inducción cuatro o seis ciclos, a unos cuatro o otros seis ciclos. Yo creo que hoy en día podemos personalizar el tratamiento y decir, aquel paciente que está respondiendo y que va bajando el componente monoclonal ciclo a ciclo o su tasa de enfermedad residual ciclo a ciclo, puedo seguir a lo mejor hasta seis antes del trasplante. Pero aquel que se me ha parado el descenso a los cuatro ciclos, no debo de darle el quinto y el sexto y me voy directamente al trasplante. Si un paciente que es de alto riesgo y es candidato a un doble trasplante y ese paciente que es candidato estaba en revisión completa antes del trasplante, hace el trasplante pero le quedaba bastante enfermedad residual y después del primer trasplante le queda la misma enfermedad residual. Aunque sea de alto riesgo, no halagamos un segundo trasplante. Es que las guías dicen doble trasplante, no, pero es que no ha sido eficaz el primer trasplante. Me están entendiendo que para curar la única posibilidad es medir, medir, medir la eficacia del tratamiento y por eso todo el grupo español tiene esos grupos de biología que son tan importantes. ¿Cuáles son los pacientes que hoy día consideramos que son más fáciles de curar y que tienen muchas posibilidades de ser curados con los tratamientos actuales? Son los pacientes de riesgo estándar y son los pacientes que no tienen factores de alto riesgo y ahora me van a preguntar ¿y cuáles son entonces los malos? Los de alto riesgo. Alto riesgo citogenético, por eso hay que hacer la citogenética, muy importante, el FIS en células separadas y ahora la secuenciación porque hay mutaciones que pueden marcar el pronóstico y hay que saberlo. Hoy, no, fue ayer, ¿no? Ayer hubo una presentación y era una cosa en linfática crónica de un grupo español, de los pacientes con leucemia linfática crónica que pueden evolucionar a un síndrome de Richter, una evolución final. ¿Igual que una galmapatía podría evolucionar un bieloma? Pues eso. Pues han hecho un estudio molecular que la han publicado en Nature Medicine en el cual han detectado, han buscado el clon del Richter y han visto que estaba en el estadio inicial de la enfermedad. Con lo cual, si nosotros somos capaces de identificar cuál es la marca genética de esa y buscar erradicar esa célula, pues a lo mejor podríamos haberle curado, pero nunca se miró hasta ahora. Bueno, entonces, centrándome en cuáles son los pacientes que son de alto riesgo, el alto riesgo citogenético. Segundo, el alto riesgo funcional. ¿Qué es un alto riesgo funcional? Es aquel paciente al cual tú le tratas con lo mismo que a los demás y no tiene una buena respuesta. Y hace una respuesta menor o incluso refractario. O es un paciente que recae muy pronto. Entonces, en esos pacientes es muy importante considerarles de alto riesgo. Y también de alto riesgo es el que tiene mucha masa, especialmente como enfermedad extramedular. Fíjense ustedes la importancia del alto riesgo y de erradicar esas células tumorales. Un paciente con un mieloma de alto riesgo en un estadio 3, si tras el trasplante le queda enfermedad residual, recaerá en un promedio de un año. Ese mismo paciente, ese estudio en los datos del Grupo Español, si hemos erradicado la enfermedad residual tras el trasplante, siguiendo de alto riesgo, su tiempo está en la recaída, la mediana, pasará a los 5, los 8, los 10 años. Por lo tanto, ¿cuál es el concepto de obsesión? Que hay que erradicar esa enfermedad, que no queremos tener esas células malas en esos pacientes de alto riesgo. ¿Y cómo podemos nosotros llegar? Porque todo esto son mensajes que son las bases para llegar a la curación. ¿Y cómo podemos llegar a la curación? Yo la baso en tres estrategias. La primera, ya la acabo de señalar. Una estrategia de adaptar el tratamiento a erradicar todo lo que podamos ver de enfermedad. ¿Y cómo lo... ¿Qué tenemos que hacer? Medirla. Entonces, si por ejemplo yo tengo, imaginemos, yo he tratado a un paciente con una combinación, un inhibidor de proteasoma, un inmunomodulador y corticoide, y un trasplante. Y después del trasplante me queda enfermedad residual. Le puedo dar consolidación con lo mismo. ¿Y por qué no meto ahí un anticuerpo monoclonal? Que no lo ha recibido el paciente para erradicar la enfermedad residual. Es decir, lo primero es hacer diseños personalizados de estudios al margen de los estudios cooperativos que tengan esa orientación. La orientación de erradicar esa enfermedad. Otro ejemplo. En el grupo español, ustedes el sueño es que quitar el mantenimiento. Pues tenemos unos datos ya muy iniciales. Y es que en los pacientes que hemos tratado dentro del ensayo GEM12, aquellos que tras dos años de mantenimiento sin factores de riesgo alto llevan dos años con enfermedad residual negativa, probablemente a muchos de ellos les podemos parar el mantenimiento. En cambio, si les queda enfermedad residual, no hay que seguir con el mantenimiento. Hay que cambiar el mantenimiento. Siempre cambiar para ir erradicando la enfermedad. Tercer concepto. El que llamamos R-Rescue Intervention. Y vamos a empezar un ensayo en España con este concepto. ¿En qué consiste eso? Hombre, normalmente las guías dicen que un paciente hay que volverle a tratar cuando tenga una recaída medible. Para entrar en un ensayo clínico tiene que ser medible que la paraproteína llegue a un nivel o que aparezcan nuevos signos CRA. Algunos, desde hace tiempo venimos diciendo que tratar a los pacientes en recaída bioquímica cuando empieza a recaer. Tiene todo el sentido, ¿no? O sea, si ustedes tienen un tumor de próstata y se lo han erradicado pero no fue completa y resulta que empieza a aumentar, vamos a por él, ¿no? Pues en un mieloma la idea nuestra de la Early Rescue Intervention sería la misma. Pero incluso en un paciente que ha estado con enfermedad residual negativa durante muchos años y se convierte en positiva, yo no le trataría. Pero si se la vuelvo a repetir al cabo de tres meses que la haría antes y resulta que ha aumentado ahora ya dos logaritmos, probablemente la inmunofijación también se ha positivizado, esperar otros seis meses. Por tanto, este sería mi segundo concepto. El primero, erradicar la enfermedad siempre con el tratamiento inicial. El segundo, un rescate precoz y el último es pasar estos fármacos maravillosos de la inmunoterapia a los pacientes cuanto antes. Y gracias a Dios estamos moviéndonos con ensayos, vamos a empezar en el grupo español varios ensayos en los próximos meses con anticuerpos biespecíficos en pacientes de nuevo diagnóstico, vamos a empezar ensayos que vamos a participar uno con cartes en pacientes de nuevo diagnóstico o en pacientes en recaídas muy precoces. Y por tanto, yo creo que el sueño de la curación va a ser realidad. No para todos, no confundamos, porque el otro día me preguntaban ¿tú por qué dices que sueñas con la curación? Incluso en leucemia linfoblástica que se dice hoy que es una enfermedad curable hay niños que recaen y hay niños que no se curan. O sea, una cosa es que nosotros lleguemos a poder cambiar el paradigma. Hasta ahora si le abren un libro de texto de mieloma lo que leerán es en inglés multiple mielomas in incurable disease. En todos los libros del texto el mieloma múltiple es una enfermedad incurable. Aquí estamos muchas personas que hemos estado hace unas semanas en el Congreso Internacional de Los Ángeles. Ha sido sorprendente. Yo creo que la palabra que más se ha repetido es curación hasta el punto que parecía que se curaban todos los mielomas y algunos de los que creemos que sí se van a curar un porcentaje sustancial de pacientes y que el término incurable va a desaparecer pensamos que se ha sido quizá demasiado optimista. ¿Por qué? Porque hay que seguir peleando para esos altos riesgos para esos pacientes con recaída precoz para esos pacientes con enfermedad extramedular. Y ese es nuestro reto y este es nuestro servicio desde el Grupo Español de Mieloma para todos ustedes. Muchas gracias. Gracias. Gracias.